Música Soy Jacinto Roca y soy fundador y CEO de Waki.tv Waki.tv es un videoclub online es un servicio de alquiler y venta de películas y series a través de internet, pero cualquier dispositivo que esté conectado no solo el ordenador, pero también los televisores, las tabletas, las consolas y ofrecemos modalidad de alquiler o compra y también suscripción tenemos unos servidores centrales que están en Holanda que están bajo protección estricta por temas de seguridad donde se almacena todo el contenido codificado mediante DRM que son tecnologías de protección y cuando cualquier cliente en la geografía española alquila, compra o quiere visualizar una película se lanza a través de internet ese contenido por streaming hasta el dispositivo del cliente nosotros tenemos acuerdos para distribuir contenido de todos los estudios de Hollywood y también de los principales estudios nacionales son derechos para internet como modelo de distribución y que nos permiten tener ventanas de alquiler, de venta y de suscripción Yo creo que más que web TV, al final es el cine donde tú quieras y cuando tú quieras y esto sí que es un concepto que la gente entiende estás en tu casa un viernes por la noche, enciendes la tele y tienes miles de películas para decidir qué quieres ver y cuándo lo quieres ver estás en el metro y quieres ver una película o un episodio de tu serie favorita y lo puedes hacer porque tienes en tu tableta el servicio de Waki estás en el trabajo y te aburres haciendo lo que te toca hacer te pones en un ordenador y puedes ver una serie o una película es poder decidir lo que quieres ver cuando lo quieres ver la publicidad para que sea rentable tiene que tener escala escala implica estar en millones de hogares nosotros hoy en día tenemos medio millón de usuarios registrados con lo cual no tenemos escala para ofrecer todavía un modelo de negocio rentable pero players americanos como Hulu que han basado su modelo de negocio en la publicidad están comenzando a demostrar que puede haber un modelo rentable detrás de la publicidad en el Avot, es el Advertising DoD la Smart TV es la revolución de internet en el televisor la industria de internet comenzó en el PC y todos estamos acostumbrados a navegar a través del PC por internet llegó el móvil y Apple nos enseñó cómo poder tener internet en el móvil y ha sido una revolución que ha dirumpido la industria de la telefonía móvil y ahora va a pasar lo mismo con internet en la televisión nosotros estamos acostumbrados a tener una caja tonta en casa y de repente se convierte en una caja muy inteligente que te permite acceder a infinidad de contenidos y de servicios y a muchos desarrolladores innovar con canales de televisión juegos, comunicación vía internet, infinidad de publicidad infinidad de aplicaciones que van a comenzar a surgir alrededor de una nueva pantalla quizá la más relevante en nuestras vidas que es la de la televisión donde el mundo de internet entra para democratizar lo que puedes hacer desde ahí y despedida de comunicación nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video